¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Los... Cambio de ángulo... Cambiamos ángulo, vamos anécdito. Muchas revoluciones meternas. Otra vez pasados con todos los lados. ¡Bien! ¡Alo, bien! ¡Trabajalo, trabajalo! ¡Bien, bien! ¡Bienpares, desde el camión! ¡Bien, bien! Trabajó, mentira, maldita... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien,'mículo primero! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero mejor los que... ¡Bien, bien! ¡¡Forador, Balafrelle! ¡¡Bien, vaya! ¡¡Bien, vaya! ¡Ven! ¡Invitalaense! ¡Invitala, P难i! ¡Invitala y suya! ¡La gloria! ¡Las palabras que te den Honestán en la ciudad! ¡Lanquil ángulo! ¡El cambio es ángulo! ¡Lanquilo ángulo! ¡Lanquilo ángulo! ¡Lanquilo ángulo! ¡Lanquilo ángulo! Aplausos Alba, alba, alba. ¡Otra vez! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.